La espectacularidad de las imágenes del volcán de La Palma ha provocado un efecto romántico en todos aquellos que ven los numerosos vídeos grabados, ya sea por profesionales, por drones o por aficionados. Pero este fenómeno de la naturaleza está trayendo a la isla bonita un efecto contrario. Numerosas pérdidas económicas tras verse arrasadas casas, fincas agrícolas o infraestructuras tanto de tráfico como hídricas. La consecuencia ahora mismo que hay tres localidades, que es Portonao, no sé si se llama La Bombilla y El Remo, han evacuado a todo el personal, a todas las personas. Había un hotel de 300 personas, más de 300 personas, de 300 plazas también evacuados. Está vacío ahora. Las plataneras, la cantidad de plantación de plataneras que no están recibiendo agua por el corte de suministro. La cantidad de bares y restaurantes de esas poblaciones ahora mismo están a cero porque han evacuado y lo que falta, y no se sabe cuánto tiempo van a estar a decir. El problema es que se van a quedar sin acceso porque el tema económico, las plataneras, por llegar los grandes trailers para coger las plataneras, pues no pueden acceder hasta que no se enfríe el magma, eso tarda bastante, y después tienen que arreglar toda la carretera para poder hacer. Pueden estar perdiendo realmente la cosecha este año y parte de la siguiente, es muy complicado económicamente, la catástrofe económica que es de lo que vive La Palma, porque del turismo, es turismo vacacional y turismo es menos específico dentro de su PIB de palmero, es más importante la economía de la agricultura y sobre todo de todo lo anexo que va a esa economía de la agricultura. Gracias.